¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Muy bien, tío! ¡A la regleta! ¡Venga! ¡Tensión corporal! ¡Tensión corporal, bicho! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Y alcazo, eh! ¡Venga, bicho! ¡Vamos a aguantar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga, eh! ¡Un airecillo! ¡Uh! ¡Y para arriba, eh! ¡Venga, tío! ¡Venga, animal! ¡Venga, animal! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Concentrado! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Eso es, titán! ¡Venga! ¡Tanquilo! ¡Venga! ¡Pillo! ¡Ehm! ¡Pero en la segunda! ¡Sapo otro y ya! ¡Ok, pilla! ¡Uh! ¡Buena, tío! ¡Uh! ¿Te lo he dicho? ¡Joder! ¿Te lo he dicho? ¡Igual! ¿Te lo he dicho, tío? ¡Sí, sí, sí! ¡Te he dicho! ¡Esta es la segunda, ¿sale? ¡Suscríbete!